¡Hola gente! Bienvenidos a Descubriendo Bright Stories. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de esta nueva obra que empecé a comprar, del tomo 1, que me ha parecido y tal. Es una obra de Kaoru Mori, y antes de entrar en lo que es Bright Stories os voy a hablar un poco de la autora. La verdad es que es una autora que no tiene muchas obras. A España han llegado casi todas. Empezando por Emma, que es un manga ambientado en la Inglaterra victoriana. Y Emma es una sirvienta que trabaja para una mujer, una antigua institutiz. Y bueno, pues un buen día conoce a William, que es un antiguo discípulo de su señora, y se enamora. Y bueno, pues este manga trata sobre lo difícil que es el amor entre dos personas de clases sociales tan diferentes, entre un señor de la clase alta y una sirvienta, y bueno, de los problemas que tienen y tal. Es una obra que eran 10 tomos, fue traída a España por Planeta Comic, pero parece ser que no vendía muy bien o yo que sé, y fue cancelada en el tomo 8, o sea, quedaron dos tomos inéditos. Así que bueno. Luego hay otra obra que también trajo Planeta Comic, que se llama Sirley, que en principio es un tomo único que trajeron, que también va de sirvientas. Tiene tres historias, una que es la que da nombre a la obra, que es Sirley, que trata de una sirvienta que trabaja para la ama de un café. Y bueno, esa es la historia más o menos que trae el tomo, y luego tiene otras dos historias cortas de otras sirvientas. Y en principio era un tomo único, pero en 2013, pues Kaoru Mori decidió continuar la obra, sacó un segundo tomo, que aquí no ha llegado, porque no creo que Planeta esté por la labor, y creo que después salió el segundo tomo, la obra sigue abierta, creo. Bueno, y luego pues tenemos esta obra, Bright Stories, no tiene mucha cosa más Kaoru Mori publicada, creo que también tiene por ahí un tomo único de historias cortas ahí y tal, y poco más. Y bueno, pues no tengo nada más que decir de Kaoru Mori. Y ahora pues os voy a enseñar qué tal es la edición de Bright Stories, este tomo 1, y luego os contaré de qué va la obra y qué me ha parecido. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el tomo 1, la portada, vemos aquí a la protagonista, Amira, y por la parte de atrás tenemos a toda la familia de su marido, Carluc. Vamos a ver así un poco más, y aquí hay una pequeña sinopsis y tal. Vamos a verla porque esto es mejor verla en grande. Aquí vemos aquí que se ve un pueblo, unas ovejas, tal. Y aquí en la parte de aquí vemos a toda la familia. Una portada que la verdad que tiene mucho detalle, como este dibujo que... El dibujo de la autora es muy bueno, la verdad. Y si le quitamos la sobrecubierta al tomo, pues tenemos aquí un diseño floral y tal. La verdad es que comparado con... No es que sea feo, pero comparado con todo el colorido y el tag que tiene la portada, pues... Queda un poco triste, pero bueno. Y ya vamos a lo que es el interior de la obra. Aquí tenemos la primera página, Bright Stories. Aquí tenemos el índice, que vemos que este primer tomo tiene 5 capítulos. Y aquí tenemos el dibujo de la obra, que como vemos es un dibujo muy detallado, la verdad. Muy detallado, tiene mucho detalle. Un dibujo muy bueno. Tanto los vestidos tienen gran detalle. La arquitectura, animales que nos enseñan. Salen bastantes animales en este manga. Salen ovejas, conejos, zorros. Están muy bien dibujados. Y bueno, pues... Lo que es al final del tomo... Viene un pequeño... Extra, un manga, así que... Bueno... Sale la protagonista Skabromori. Y nos va contando un poco cómo creó la obra. Y algunos detalles. Y aquí al final, pues hay... Un resumen de la familia, de cómo están organizadas las familias. Y tal. Y bueno, eso es todo lo que tenía que enseñar. Así que vamos a hablar ahora de qué va la obra. Y qué es lo que me ha parecido. Bueno, Bright Stories. ¿De qué va esta obra? Pues la obra va de... De... De una chica. Llamada Amira. Que, bueno, es de... De una familia que vive... Es nómada. En el verano va muriéndose por ahí en busca de caza y estas cosas. Y en el invierno, pues es un poco más sedentaria. Amina es enviada... A un pueblo que está cerca del Mar Caspio. Bueno... La obra está ambientada en el siglo XIX, ¿vale? Pues eso. Como he estado diciendo, estar en Centroasia... Es un... La envían a un pueblito que está cerca del Mar Caspio... Para casarse con... Un chico de otra familia, de otra cultura. Pero, ¿cuál es la sorpresa de Amira? Que cuando llega y conoce a su marido, Carluc... Pues resulta que tiene ocho años menos que ella. Ella tiene veinte años. Él solo tiene doce. Y, bueno, pues... Aparte de que las culturas son bastante diferentes... Hay un chico cultural ahí... Porque, bueno... La familia de Carluc es sedentaria. Viven en el pueblo. No se mueven por ahí ni nada. Como ella, que es nómada. Tienen una cultura. El vestuario es bastante diferente. Y todo, pues... Hay un chico cultural. Y aparte, como ya he dicho... Hay una gran diferencia de edad entre ellos. Amira, bueno, pues... Para aquella época es un poco mayor para casarse. Porque veinte años... En aquella época se solían casar sobre los quince o los dieciséis. Y, bueno, pues... Este manga nos cuenta cómo es el día a día de esta pareja. Con su familia y tal. Y, bueno, pues... De eso es lo que trata este manga. Y, bueno, pues... Amira vive con Carluc. Y, bueno, es una familia bastante amplia. Porque viven... Sus abuelos de Carluc. Su abuelo y su abuela. Su madre y su padre. Y también vive con ellos su hermana... Una hermana mayor que tiene. Y su cuñado. Y los cuatro hijos que tienen estos. O sea, sus cuatro sobrinos de Carluc. Y, bueno, pues... Ahí nos van contando la vida de esta gente. La verdad que es un manga que... Tiene muy buena crítica. Es muy recomendado por así. Hay mucha gente que lo recomienda. Ha recibido varios premios. Por ejemplo, se llevó un premio en Angulem 2012. También en 2014 ganó el premio Manga Taizo. Que es un premio bastante prestigioso. Que se han llevado otras obras como, por ejemplo, Silver Spoon. De hecho, Silver Spoon se hizo famosa después de ganar este premio. Y es cuando empezó a vender más. Así que, bueno... Es una obra que empezó a publicarse aquí en 2013. Por no maritorial. A mí me llamó la atención en 2013. Pero, como es un manga que se publica muy despacito en Japón. La verdad es que... Se publica en una revista que es bimensual. O sea que... No, bimestral, perdón. Y, pues, salen seis capítulos al año. O sea que se publica muy despacito. Entonces, ya pocos tomos en Japón. Actualmente lleva ocho tomos en Japón. Y aquí en España se han publicado siete. Por eso yo me he querido esperar un poquito. Para poder ir comprando un poco más de la obra. Y, bueno, pues ahora me he decidido a comprar el tomo uno. La verdad que es un manga que... Yo me esperaba un poco más de él. La verdad es que estoy un poco entre dos aguas. En este manga no... Me esperaba más. Al ser un manga tan... Recomendado. Con varios premios y tal. La verdad es que tengo que decir que el dibujo... El dibujo es buenísimo. El dibujo es lo mejor de este manga. Hay mucho detalle en el manga. Los vestidos de las mujeres. Están muy... Muy bien. Con mucho detalle. Los tapices que se ven en las casas. Las puertas que están todas talladas. La arquitectura. Dibuja muy bien lo que son los animales. Salen muchos animales. Conejos. Zorros. Ovejas. Caballos. Todo está muy bien dibujado. Aunque a mí personalmente... Pues... Lo que es la historia... No me he acabado de atrapar en este primer tomo. La verdad. Está bien. Es entretenido de leer. Tiene incluso un poquito de comedia. Un poquito de todo. Nos explica la vida en... En aquella... En esa época. En Asia Central. Creo que está ambientada... Bueno... Debe ser... Oturmenistán o Kazajistán hoy en día. Donde está ambientada esta obra. Y... No sé. La verdad. No sé. No sé. Me ha dejado un poco frío este manga. No... He querido probar algo diferente a todo lo que compro. Y no sé. No sé si me he equivocado o no. No sé si recomendarla. La verdad. Eh... Yo creo que le voy a dar otra oportunidad. Compraré al menos otro tomo más. Antes de decir si... Lo sigo comprando o no. Se deja leer muy bien. Es entretenido. Pero no sé. Para mí... A la historia... Le falta... Un poco o algo. No sé. No sé. No... No sé. Estoy un poco indeciso. Indeciso. No lo puedo recomendar. No sé si recomendarlo. Bueno. Es un manga diferente. Un Slice of Life. Un manga seinen. A pesar de que como veáis aquí es todo rosa. Y tal. No es un Soho. Es un seinen. Así un poco más adulto. Y bueno. El dibujo es muy bueno, como he dicho. Y la historia es bueno, eh. Nos va contando cositas. Y de esta época. Pero la verdad no sé. No sé. Es muy pronto para dar un veredito sobre este manga. Me voy a comprar el tomo 2 pronto. Y ya veré qué hago con esta obra. La verdad. Esperaba bastante más. No sé si está... Mis comentarios os van a dejar un poco indecisos como a mí. Y bueno. Pues no tengo mucho más que contar sobre Braised Stories. Así que me voy a despedir por hoy en este vídeo. Sed buenos. Leed mucho manga. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.